Música Todo listo, todo preparado El rojo se apagó, largaron Núñez, 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 Núñez Que no quiere perder Se quiere meter a Ortega Se quiere meter a Ortega Vale, vale, vale Ahí está, verga, lo va Quiere dos por uno, quiere dos por uno Viene el frenaje, a frenar, a frenar, a frenar A tirar el angra, miralo, Ochi Miralo, Ochi, Ochi, tercero Y ahora, y ahora viene tratando De defenderse Juan Ortega Miralo, Bergalo, miralo, Bergalo, puede ser segundo Porque quedó por afuera, Lepaile Atención, Núñez, Núñez, Núñez Jerónimo Núñez Es el nuevo líder de la carrera Se fue afuera el puntero, se fue afuera Lepaile Y ahora, Bergalo, adelante Y ahora, segundo, Poco, tremendo Aquí está, el ganador De Centenario Ganó La verdad que, bueno, fue muy buena carrera Al inicio, largo un poquito mal Se me apaga el motor Y el Lepaile me alcanza a pasar Bueno, después yo lo paso Y me cometo un error que quedó tercero Así que, hasta ahí estuvimos al final ¿Pescar también complicó un poquito? No, no, me ayudó a enfriar la goma Que veníamos dejando todo allá de la primera vuelta Así que, bueno, estamos contentos por resultados La verdad que una carrera espectacular Dieron aquí en Centenario Bueno, muchas gracias Buenas tardes para todos Sí, sí, la verdad que salió una linda jornada De la clase 2 Acompañó el tiempo acá en Neuquén Que eso fue fundamental Y, bueno, creo que todavía falta El espectáculo mayor de la 3 Espero que lo hayan disfrutado De parte nuestra hemos dado todo Hemos hecho una carrera muy dura Con muchos kilos en el auto Y, bueno, así y todo Pudimos avanzar y terminé arriba del podio Una carrera espectacular Brindaste aquí en el Autódromo de Centenario Sí, la verdad que estuvo muy buena Una carrera muy luchada Acertamos todos los cambios Y la verdad que muy contentos por el equipo Por todo lo que hicimos Creo que estuvimos todo el fin de semana de día No hay muchas palabras para decir Para decir, pero la verdad que ¿Cómo viste el autódromo? ¿Cómo viste el dibujo? ¿Cómo fue para vos el trazado? Excelente, me cayó muy bien Desde la primera tanda quedamos segundo Creo que todo estuvo muy lindo En todas las condiciones La verdad que me encantó Ojalá podamos volver a correr acá Y nada, como te digo Estuvimos todo el fin de semana de día Hicimos lo que teníamos que hacer No tuvimos ni un error Y obviamente el resultado está El rojo se apagó Largaró Buena largada de Santero Santero, 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 Santero El mendocino volador adelante Y Werner Y Werner que se quiere recuperar Pero no puede Santero, uy Y ahí dobló algo abierto Y ahora se recupera Werner Werner adelante Primeros metros Rosconi se va afuera Primeros metros Y ya cambió la punta Así es el turismo nacional Werner Werner adelante Muñoz, Marchesi segundo ¿Qué le pasó a Santero? Moriarty Y Chapur se quiere meter Teti Maniobra defensiva De Moriarty Va Teti Va Teti Va Teti Valde lo vería Dos por uno Dos por uno Dos por uno Dos por uno Y ahora Y ahora hay que doblar Y quedó por afuera Chapur Y le quedó la puerta abierta Moriarty Impresionante Tremenda carrera Porque se mete también El torsoto de Messini Se queda Pernia Se va quedando El tanito de Tandil Ah que fin de semana Neumático Neumático Delantero Izquierdo Uy Se lo lleva por delante Viana se lo lleva por delante Y el 68 El mendocino volador Julián Santero Que le quiere meter el auto Va por afuera Va por afuera Va por afuera Va por afuera Julián Santero Ahora o nunca Ahora o nunca Ahora o nunca Santero 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 Primero agradecerle al equipo Felicitar a Santero Felicitar a Muñoz Por la gran carrera que han hecho Corrimos al 100% Dando todo Y eso era contra el reloj Así que bueno No me dieron chance De relajarme en ningún momento La pista dio un gran nivel De funcionamiento Porque en ningún momento Hubo tierra ni nada Un carrerón te mandaste Bueno Muchas gracias Una carrera muy dura De la primera vuelta A la última Al final Hicimos una buena largada Lo pudimos pasar a Santero De ahí más Fui al límite De todas las vueltas No le perdoné nada Cuando quería cuidar un poquito Se me venía Julián Donde mostró tener Un gran ritmo En un momento Me supera Se me pone de costado El auto Me sorprende Creo que agarré Aceite de perdida Me parece Después él agarra aceite De la curva siguiente Y lo pudo superar Entró el pescar Dos vueltas Dos últimas vueltas Muy duras Porque la pista Estaba muy difícil Las condiciones de pista Había aceite Que te sorprendía Se vio Mariano Que agarró Por poco no lo pasé Por suerte Pudimos sobrepasar Es obstáculo Y terminaron el podio La verdad Te felicito Un carrerón Se mandaron hoy Muchas gracias Salió linda carrera Pudimos sumar fuerte Para el campeonato Un tercer puesto Que vale mucho Así que nada Contento Obviamente agradecido A todo el GC de competición A Claudio Garofalo A todos los mecánicos Los ingenieros Taxar Una empresa especializada En el mantenimiento De componentes oleohidráulicos Y sistemas de dirección Acercate a nuestro local En JJ Lastra 282 Neuquén Capital Y solicita Un presupuesto Sin cargo Taxar Ingeniería hidráulica Amigos Como ya se ha terminado El programa del día de hoy Emi La verdad que Un programa espectacular Aquí en la provincia Neuquén Un programa espectacular Con la carrera Que tiene la categoría Más federal del país Bueno Donde hoy vivimos La clase 2 y 3 Donde se llevó El título Del primer lugar En la clase 2 Vergallo Vergallo Muy bien Y en la clase 3 Lo tenemos a Warner Así que Hoy hemos vivido Desde aquí Desde la provincia De Neuquén Un espectacular Programa Le tenemos que agradecer A todos los sponsors A Taxa Hidráulica Que nos ha acompañado También agradecerle A todos los sponsors Que han hoy estado Con nosotros Y acompañándonos Y no se olviden Si nos quieren volver a ver Pueden hacerlo a través De Youtube Poniendo la palabra Como allá te ve Ahí estamos otra vez De nuevo Repetir Y van a ver Todos los programas Que tenemos En nuestra grilla La verdad que Un programón Así que nos tenemos que ir No tenemos más tiempo Nos tenemos que ir Saludos a toda la audiencia Y nos vemos En un próximo programa De Como allá Como acá Como en todos lados Nos vemos Chau chau Hasta la próxima semana